La música tradicional colombiana se fusiona al son del Cuarteto de Saxofones de Bogotá para homenajear al maestro Gentil Montaña. La noche en el centro de la capital sonó con un repertorio del Cuarteto de Saxofones de Bogotá compuesto por el maestro Gentil Montaña. Al maestro Gentil Montaña se le está haciendo el homenaje porque fue el precursor de la guitarra clásica en Colombia. Además de eso, fue la persona que logró posicionar la música nuestra en el exterior. Su música ha sido reconocida internacionalmente y parte de sus composiciones al ritmo de pasillo, guabina, bambuco y torbellino fueron ejecutadas por saxofones. Pues siempre me ha gustado mucho la obra del maestro Gentil Montaña y es muy importante que rescatar del patrimonio colombiano porque no tiene ningún tipo de propagación en los medios o en la cultura general, por decirlo así, de los colombianos. El compositor Gentil Montaña dejó un legado en la música colombiana con interpretaciones que siguen vigentes y sonando al ritmo del saxofón.